Tres nuevos carros Toyota Hilux del año son la nueva herramienta de trabajo de los oficiales de tránsito del Cantón de Pérez Celedón. Sí, específicamente lo que es tres unidades para Pérez Celedón directamente, lo que tenemos a nivel regional nos dotaron de un poco más de unidades. Básicamente son Toyota, doble tracción todoterreno para lo que es Pérez Celedón, para hacer acceso a lo que son las rutas de difícil ingreso, que hemos tenido muchas complicaciones, con varios instrumentos de trabajo, como es un wincher, igual para zonas de difícil acceso, como le indiqué, y agradecido a Dios que nos dan esta herramienta tan útil de trabajo. Una de las características más interesantes es que ahora en los operativos el personal de tránsito tendrá más seguridad, ya que estos vehículos están dotados con cámaras de vigilancia. La idea con esto es resguardar de alguna manera la seguridad del oficial, además de ofrecer una prueba más en caso de alguna eventualidad, agresión, persecución o fuga de algún usuario. Sí, más que todo, que estar vigilados es más bien un respaldo para nosotros. El oficial, gracias a Dios, ha hecho su trabajo como ha tenido que ser. Más bien viene a ser un compañero más de trabajo, nos viene a respaldar en procedimientos que muchas veces hay oficiales que se encuentran solos por las casetas del curso, pero ahí estamos en marcha, más bien implementando este nuevo equipo de trabajo para que a favor de nosotros, con lo que es el tema de dejar precedentes para algún procedimiento. Estos autos están totalmente equipados para cualquier situación que deban enfrentar los oficiales, además de ser carros de doble tracción, que les permite ingresar prácticamente en cualquier lugar del cantón generaleño.